aquí en la villa y aquel día es cierto que ustedes están pidiendo rayos ustedes están pidiendo raya que el día me dieron ray y aquí estoy ya nuevamente con un nuevo estilo será que les dieron rayos y les dieron rayos de verdad no vaya aquel día que grabaron el vídeo pero les pararon cuántas le salieron ustedes de un solo y nosotros pidiendo ray porque ella me iba a matar pero estábamos en el cruce porque a la niña se le apagó la moto y le costó encenderla pero ella puede que viera cuando arrancaba cuando arrancó la moto y yo tienen valor de pedirle una cora aún a un sería bueno que te pierde una cora y que si los darán una cola por un experimento o sea imagínate ir a dejar dejársela donárselo a los niños necesitados en cara sucia o los más necesitados sería bueno no pero un experimento nada más pero que no sea en valor yo se va yo he visto este unos vídeos así algo similar de que hacen reto de una mujer hacen reto o andar vendiendo cosas y le dice también va también de andar pidiendo vacía pero no le dicen para que ella al final de tanto recaudan bastante y les lo van a dejar las personas más necesitadas a mí me gustaría hacer algunas cositas como no sé como arete mayor puedo ser así y pudiéramos ir a vender remendar pantalones remendar pantalones también no podemos vender así porque nadie no va a querer comprar pantalones no sé arremendar pantalones digamos que yo tengo roto el pantalón para que se me coseme esto te voy a pagar voy a hacer puceras con hilo azul blanco y el azul o sea la bandera de salvador se pueden hacer también de méxico puceritas de méxico y venderlas a una cora crees que las vendiera sí y cómo no se va a vender poniéndole a veces dedicatorias así ajá o una pincha ajá pinchitas de con la máquina se puede hacer una pincha puedes hacerla vaya con la máquina se puede hacer mira así solo cortar ropa vaya ya la ponemos a peda blanca de todos colores verdad vaya ahí sí me gustaría a mí comprar hilo de seda imagínate cambiando de tema bicha voy a poner un clavito aquí y ya después cambiando de tema bicha imagínate un abrir y cerrar de ojos digamos que aparecemos en el puente de San Francisco California ese puente es muy reconocido San Francisco ajá imagínate cómo fue la reacción de ustedes jeee yo quizás caigo desmayado ahí en sola ay no la verdad me quedara impresionada me quedara este o sea mi admiración porque o sea nunca yo nunca salgo de aquí de mi mismo imagínate grabar un grabar un video ahí en el puente de San Francisco que chido fuera jeee imagínate no porque Godzilla Godzilla destruyó el puente de Manhattan y que fuera fácil va así como los los americanos le dan facilidad de viajar a El Salvador así los dieran facilidad para viajar a Estados Unidos pero y por qué hacer por qué por qué cuestiones cómo son las cosas por qué cuestión a nosotros no se lo facilita para ir a Estados Unidos digamos si va en algunos casos digamos uno va a solicitar pero cuesta demasiado en cambio si viene un americano a la embajada va a la embajada porque El Salvador tiene una embajada en Estados Unidos va quiero viajar a El Salvador va ahí está de un solo sin necesidad y en cambio aquí Dios mío bendito aquí tienes que irte mojado de mojado por esa cuestión va imagínate cómo son las cosas no sé si va es que sí porque nuestro país no es un país desarrollado pero por eso porque somos dependientes de Estados Unidos porque tenemos la moneda los tendrían que apoyar va o sea yo me ponía a pensar eso va que decía yo así va como nosotros le enseñas un dólar milixi anda un dólar ahí anda un dólar ahí o anda un billete vaya Donald Trump mire para que sepa que aquí está el dinero de allá este veñese es lo mismo mire venga para acá mire 10 dólares ve aquí andamos dinero Estados Unidos por qué no nos da la oportunidad de ir a Estados Unidos si vaya este otro dólar ve mira yo tengo un hermano mira que me ah una sobrinita que me enseñó un puño de monedas en un cuchumbo porque no las usan mira yo le digo uno necesitándolas aquí ajá las coras así las hazel pero ya los 5 y los 10 también esas las usan para lavadoras como ya habla toda la gente lavadora las coras también por eso las coras si las usan pero ya las moneditas de 5 y 10 mira hasta aventadas mira coritas ahí en el cuarto y no las usan porque no las coras no 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 y aquí uno y aquí uno mi papá una vez cuando mandó una caja de allá él mandó un puño monedita o sea porque allá dicen mi papá está aquí botada imagínate nosotros recaudarlo mira 5 centavos mira 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 si vos vas por la calle verdad un dólar un dólar un dólar una cora una cora que alegra mi mamá hace que el día que íbamos a la cara sucia ella había ganado ella iba caminando así yo pasé primero yo pasé primero esta paso primero pues yo y ella como iba caminando así viendo para el suelo y un día imagínate ya era para mí me lleve 5 dólares ahí da la casualidad de que se me sacó la cadena la de la bicicleta para ese tiempo una bicicleta mira agachando me arregla la cadena y estaba los 5 dólares y ya era para mí si ajá imagínate ve dije yo que vergüenza si no se me saca la cadena no lo hubiera ya si quiero salir 5 dólares pues si entonces andamos la moneda y todo solo lo que no tenemos la oportunidad de viajar fácilmente y nosotros quisiéramos eso va quisiéramos tal vez a ir a algún lugar va imagínate pati que te diga te voy a dar permiso de andar a Estados Unidos ay picha picha voy a listar voy a listar las maletas mi maleta tengo pero es que hay un borralito que eres emocionada a México si se facilita va México solo el pasaporte y el viaje el viaje pero de cualquier forma se dificulta porque no no hay no hay y tienes que tener lo mínimo cuánto 300 dólares del vuelo un Ford que bonito es el carro ay que bonito ay que chivo estás haciendo a mi me luce porque es grande jajaja arrebatado dando vuelta la lliveta ahí viene la policía se la voy a llevar aquí desde ahí usted caco señor mira como te regañan que andas sin casco ellos andan sin casco y hasta el día en mi infracción es como cuando aquí te hubieras parado la licencia y el casco por favor así como ella te exige ajá la cantidad así hombre la cantidad amo va así como ella te exige mira que el día traía el casco y me las amparon de 57 me la metieron oh my god dije yo dios mío y esto que llevaba el pas casco no dos semanas 25 no 25 te van a la semana así son los policías no vaya imagínate ellos ahorita bien galán así en la moto sin casco sin casco si se callen crees que no se van a matar y como dicen que ellos son son no es por criticar tienen que dar el ejemplo solo porque son seguridad sino que ellos quieren y andan como ellos quieren ay diagüente no tenemos en contra de la policía pero tienen que dar el ejemplo o sea es bien para todos verdad pero que ellos ellos aparte de la seguridad te exigen que ande y ellos no como voy a exigir a una persona que esté educada si yo no lo soy pero aquel chobre estaba fallando chobre no tiene licencia ajá pero es difícil de manejar si estaba de acuerdo que me pusieran la licencia pero de no me la hubieran puesto mucho la 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 infracción perdón de 11 ajá eso iba de 11 tal vez tal vez decía yo pero imagínate al más disculpa pero ay no dios mio bendy el chiche le pega la ajá imagínate pero está bueno porque ellos van haciendo su trabajo pero es lógico que alguien te infraccione por no portar la licencia pero del ticket de 11 por no portar licencia por no portar licencia a este cuánto le hubiéramos puesto por no portar licencia mire yo le dije mire mire disculpe le dije pero no se la pueden poner porque la seguridad o sea aquí valimos todos y por igual ajá así que vámonos pues vámonos pues ya dejemos de hablar eso ay maria entonces las hombreas voy a levantar de ahí echenle volado al volado como es llave al carro bueno señores no se vaya a desconectar de nosotros porque vamos para el puente de del chino no se vaya a desconectar